Chicas, otra recomendación es la tienda Romina RLB de aquí de Plaza Testiquitseo. Aquí pueden encontrar los jeans de la marca Bogotá que me estaban preguntando, de la marca Girat, la marca Cloyd. Hay varias marcas en jeans para dama y también pueden llevar sus shorts o trajes de baño, no sé, son trajes de baño o shorts. Para su temporada de vacaciones, envíos a toda la República Mexicana, hay marcas Cloyd, Emporio, marca Nicky Jeans. Y la línea de atención al cliente se las voy a dejar en la parte superior de este video, marca Coco. La tienda es Romina RLB, también hay falditas de mezclilla. Número de atención al cliente 55-30-69-1702, 55-30-69-1702. 44-54-50-68-28, es otra de las líneas de atención al cliente. Y marcas que pueden encontrar en esta tienda como la marca Cloyd, la marca Latina, la marca Coco. Marca Latina, marca Cloyd, Taylor Dessink, Nicky Jeans, la marca Bogotá. Que también se vende muy bien. Y la marca Kirat. Son las marcas que pueden encontrar en esta tienda para que los visiten. Pasillo número 2, local número 86.